...proyecto de pronunciamiento de que contiene la pieza 15A. Con mucho gusto, señor Presidente. San Salvador, 9 de julio de 2020, señores secretarios de la Asamblea Legislativa, presente. En nuestra calidad de diputados y diputadas, y en uso de nuestras facultades, conferidas por la Constitución a este Pleno Legislativo, exponemos que el próximo 14 de julio se celebra el Día del Médico, según decreto legislativo número 39, de fecha 17 de julio del año 1968, y publicado en el diario oficial número 144, tomo 220, de fecha 7 de agosto de 1968, como un reconocimiento a la labor humanitaria que desarrollan en beneficio de la sociedad, que como legisladores y legisladoras conocemos y sabemos que la arda labor que como profesionales de la medicina están realizando y de la lucha que realizan para salvar la vida de los pacientes con COVID-19. Reconocemos su vocación, carisma, su entrega a los demás. Expresamos nuestra solidaridad con los médicos y médicas como los demás profesionales de la salud que han entregado sus vidas, muchas de ellas pérdidas por la falta de sus equipos de bioseguridad que no fueron entregados en tiempo. Por lo anterior, solicitamos al Honorable Pleno Legislativo que se emita un pronunciamiento público en razón de reconocer la labor de los médicos y médicas y como homenaje a las vidas de estos profesionales que se han perdido en los medios de comunicación de esta Asamblea Legislativa. Se adjunta pronunciamiento. Dios unió a libertad y tiene la firma de varios colegas diputados. Con su venia, procedo a leer, señor Presidente, el pronunciamiento. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador en el marco del Día Nacional del Médico expresa Romano I que el 17 de julio de 1968, la Asamblea Legislativa de El Salvador, considerando que la profesión de médico es una labor humanitaria desarrollada en beneficio de la sociedad, declaró el 14 de julio de cada año como Día del Médico. Romano II, que nuestra Constitución, en su artículo 1, reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado y afirma que es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, entre otros derechos, el de la salud. Que dicho aseguramiento está en manos de esos profesionales que llamamos médicos o médicas, que han luchado como estudiantes para poder llevar a esa denominación en sus hombros, que la mayoría de ellos buscan especializarse en un área específica y siga su lucha de estudiante y profesional con el único objetivo de ayudarle a su paciente en conservar y mejorar la salud. Romano III, que la situación actual a causa del COVID-19, en la que nos encontramos, y gracias al arduo trabajo de los médicos y médicas, como los encargados de la primera línea de atención contra la pandemia, se han logrado salvar muchas vidas de pacientes. Que todos los llamamos héroes y heroínas, pero ellos también son personas que sienten, sufren y están dando todo su esfuerzo por curar a nuestros familiares, amigos, conocidos y sus propios colegas. Romano IV, que reconocemos su vocación, carisma y entrega a los demás, por lo que nos solidarizamos con los médicos y médicas. Romano V, que en este 14 de julio de un año marcado por una pandemia, deseamos reconocer su gran labor y rendir un homenaje a todos aquellos médicos y médicas que han perdido su propia vida en la batalla contra el COVID-19. Ellos deben ser los estandartes de esta lucha, porque son los médicos y médicas quienes tienen la capacidad profesional de afrontar el reto que supone esta terrible pandemia. Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes de julio del año 2020. Leída la pieza y el pronunciamiento, señor presidente.